Por más de 30 años se ha desarrollado una tecnología propia de las microfinancias. Esta tecnología ha permitido llegar al emprendedor más alejado. Aquel ciudadano que sin tener acceso a una fuente de financiamiento era víctima de oscuras cadenas de usura donde podía obtener capital con el cual desarrollar su negocio. Y su negocio era su fuente de trabajo. A raíz de esta crisis esta tecnología debe ser revisada. Y lo primero que nos viene a la mente es que quienes manejan ingentes cantidades de información, quienes se han especializado en procesar la información, nos pueden dar luces a los dos. Hola, estamos pasando por nuevos cambios y retos y el sector de microfinanzas ya no será el mismo. Y la transformación digital ya no será una opción sino una necesidad. Es decir, debemos iniciar, si es que no hemos iniciado ya, un proceso de transformación digital. Y los invito para este miércoles 17 para un conversatorio junto a la FICMAC sobre las nuevas herramientas de gestión en las microfinanzas. Chau. 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 Chau.